¡Suscríbete al canal! Ya abrimos el 4 de abril y ahí en esa semana comienzan nuevos programas en nuestra pantalla en Artigas Televisión. También trabajando para un nuevo programa de los días martes o jueves y ya también trabajando podemos decirle que el día 18 de abril en la pantalla del 3 abrimos un programa deportivo con los chicos de 0 a 0. El 18 de abril lunes a las 20 y 30 horas hasta las 22 un programa deportivo y también los viernes el programa va a ser en vivo en la pantalla de Artigas Televisión para que usted lo tenga todo en la íntegra. Así que bueno, innovando también para Artigas Televisión. ¿Por qué innovando? Porque vamos a trabajar con un sistema de un formato de radio que va a salir en simultáneo por Artigas Televisión Canal 3 y Portal FM la 98.1. Así que bueno, con los chicos de 0 a 0 con producción propia, con espacio contratado para estar aquí en la pantalla del 3. Así que bueno, ya felicitaciones a los chicos que también van a hacer su parte en lo deportivo en Artigas Televisión. Continuamos informando aquí en la edición central, Marcelo Silva, Edil por el Partido Nacional, también habló sobre la gestión que se trata de realizar en horas nada más en Montevideo para la obtención de un nuevo edificio para el Centro Estudiantil de Artigas. Silva dijo que en el departamento se trabaja bien con el Frente Amplio y que se debe trabajar así para que el país y el departamento salga adelante. Sí, es momento de hoy, a partir de hoy, de aquí a un ratito vamos a hacer una gestión a Montevideo que es muy importante, que es la de tratar de conseguir un edificio, adquirir un edificio propio para el SEDA, para tener más estudiantes, para ayudar a más familias como me ayudaron a mí. Yo ayer recordaba con un compañero que vino a votar, yo vivía en una casa de piso de tierra, sin cielo raso, sin revocar de 4 por 2 y medio, sin agua, sin luz, cuando me fui a estudiar a la facultad. Y si no fuese por el SEDA, si no fuese por ese visionario que era el doctor Juan, el intendente, en ese momento yo no habría podido estudiar, entonces tenemos que buscar tirar para adelante. Y le pasé un mensaje el día sábado a un compañero del Frente Amplio, a Rubén Alves, que lo apreció mucho y que posiblemente hoy no pueda estar en ese viaje. Y le dije, vamos arriba, que al primero que le conté el proyecto fue a ti y el primer apoyo que tuve por el proyecto fue para ti. Y hoy en estos proyectos tenemos que primero pensar que somos todos uruguayos, que todos queremos que al país le vaya bien, más allá de nuestras divisas políticas, más allá del sí o del no, más allá de nuestros ideales, lo más importante es ser personas de bien y él sabe que yo lo considero que él es, y bueno, juntos es que vamos a poder lograr las cosas. Como decimos, nos molestó porque lo consideramos un palo en la rueda, pero ahora que pudimos sacar el palo en la rueda, es el momento de todos empujar el carro y que esa rueda ruede lo más fuerte posible, lo mejor posible para que le vaya bien a Artigas y para que le vaya bien al país. Hemos hecho muchas cosas en gran comunión con el Frente Amplio. Se está trabajando muy bien con el Frente Amplio aquí. Nos gustaría que fuese así a nivel partido, aunque repito lo que siempre dije, esto no fue un referéndum del Frente Amplio, esto fue un referéndum de la mentira de los sindicatos y de aquella izquierda radical o de aquella izquierda que no tiene memoria y que se olvida que en el año 2015 y 2017 los mismos sindicatos estos quisieron poner el palo en la rueda del gobierno del presidente Tabaré Vázquez y todos sabemos que ese gobierno terminó muy mal. Entonces los uruguayos no debemos repetir estas cosas y vemos que ahora no se repitió. Lo que hicieron con Tabaré Vázquez no lo pudieron hacer con la calle Pou. Y repito, pensemos, tengamos memoria y ahora trabajemos todos por el departamento y por el país. Seguimos. Ahora nos metemos en una nota comercial. Sebastián Da Silva, administrador de Artis en Artigas, dijo estar muy contento con todo lo que se viene realizando con su local que fue inaugurado en septiembre del 2020. Ha tenido una gran concurrencia de público y que trabaja con marca propia hace ya un buen tiempo. Y que todo lo que está allí es para brindarle muchas ofertas a toda la región y principalmente a los artiguenses y cuaraienses. Hola, muy buenos días Emerson. Gracias por la presencia del canal acá con nosotros. La verdad que sí, ya vamos prácticamente más de un año ya con el local abierto al público. La verdad desde el primer día mucha satisfacción. Hemos tenido una respuesta muy buena de parte de la gente. Y la verdad muy contentos, muy contentos. Con todo un trabajo también en las diferentes líneas de crédito y aceptando todas las tarjetas. Es verdad, es verdad. Nosotros tenemos un sistema muy bueno. Aceptamos prácticamente casi toda la línea de tarjetas. Tenemos un respaldo de garantía en todos los productos nuestros en el tema de colchones de dos años, que nos lo respaldamos nosotros mismos. Tenemos una línea, una marca propia, misma nuestra, que la respaldamos nosotros, una marca nuestra, que estamos representando acá en Artigas, también en la capital del país, en Montevideo, también con otro local. Y la verdad, brindando el mejor servicio, atención, que la gente se merece. Hablando en la línea de tanto de colchones y de muebles, ¿puede destacar la línea y con respecto a la variedad que existe también, conjuntamente con un catálogo de respaldo? Es verdad. Nosotros tenemos, bueno, a través de las redes sociales, a través de Instagram, como Artis, en Facebook lo pueden buscar. Tenemos en la página web, www.artis.com.ui. Ahí tenemos todo el catálogo completo con precios a vista pública. Y tenemos una gran variedad en tema de colchones, para todos los gustos. Una amplia gama, el tema del juego de límites también, todos de una línea misma, fábrica. Y también complementamos con algo de muebles también, directamente, algo de importación directa nuestra de fábrica. Todo lo que, por ejemplo, si no está aquí en la empresa, cuando la persona venga a comprar, a los pocos días ya va a tener su mueble o el colchón o también el juego de living que haya seleccionado. Es verdad. Nosotros trabajamos mucho en ese sistema. Prácticamente toda la línea que tenemos a la vista acá la tenemos de entrega inmediata, que es una ventaja nuestra. Y si al no tenerlo acá, ya prácticamente, ya en pocos días, se trae y se le da al cliente de forma lo más rápido posible. Pero casi que la línea completa que tenemos acá, tenemos esa ventaja de entrega inmediata al cliente, en el mismo día. Compró y se llevó. Con un servicio también, de pronto entrega, que no tiene costo. Es verdad. Aparte, como si va a aceptar, la línea amplia de tarjetas, en el cual el precio que manejamos es el precio único, no hay recargo por eso. Y la entrega son sin costo. De toda la mercadería que tenemos acá es sin costo y en el día de la compra. La cotización del dólar a la compra a esta hora 40.20 y a la venta 42.60. El euro a la compra cotizó 43.10 y a la venta 48.15. La cotización del real a la compra 7.89 y a la venta 9.89. El peso argentino a la compra 0.07 y a la venta 0.37. El dólar frente al real 4.77. Presentó Banco República. Disfrutá un verano soñado con los beneficios de tu banco. Conocelos en beneficios.brow.com.uy Continuamos informando, señoras y señores. En el deporte, Ferrocarril tiene nuevas incorporaciones en su equipo técnico. Las 500 millas a dos semanas de su inicio. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Conocelos en el Deporte de la Comunidad. Deporte de la Comunidad. CC por Antarctica Films Argentina